Hola, bienvenidos a The Cruel's Forest la parte número 4 si no me equivoco hace una semana que no juego este juego ya que me desapareció una semana y ahora vamos, si mal no recuerdan estábamos en esta casa donde agarramos una piedra que había acá adentro y la querida Marta casi me viola así que ahora vamos a, no recuerdo muy bien de donde vengo, creo que hay que ir para allá no pero antes de irnos para allá vamos a revisar si hay algo por aquí en el baño ok estupida de agua ok si mal no re tendré que subirme acá al parecer solo me tengo que devolver la verdad no recuerdo muy bien donde tenía que ir ni de donde vengo así que solo voy a avanzar hasta que la mente se me refresque un poco vi el capitulo pasado de mi propio video para saber donde estaba antes para poder ubicarme un poco pero ya creo que estoy perdón, creo que estoy ubicándome un poco tengo la garganta sequísima no sé si estoy bien viniendo por acá aló Marta Marta soy el número uno cuando quiera te vacuno el juego por alguna extraña razón se me cerró pero acabo de descubrir algo sin darme cuenta acá puedo subirle el brillo al juego y así que ustedes pueden ver un poco mejor eh, originalmente así está el juego y lo voy a dejar en dos creo para no poner demasiado brilloso el juego y que pierda un poco el suspenso pero creo que así se ve mejor o no diganme ustedes y vengo de acá y tengo que ir para allá ok perdón oh fuck me oh estupida planta me asusto ven eso ven eso que está ahí ya no pasa de nuevo porque ya no pasa ok una estupida planta me dio más susto que Marta bueno como les iba diciendo le subí un poco el brillo porque creo que ustedes no veían muy bien creo de acá vengo pero creo que tengo que devolverme ok le subí un poco el brillo porque creo que estaba demasiado obscuro para ustedes y para mí no se ve tan obscuro pero para ustedes cuando grabo creo que what the fuck creo que pierde un poco la 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 ya ni sé que estoy hablando me asusté con esa puta planta ok pero ya en fin resumiendo creo que se ve mucho mejor y creo que podemos disfrutar mucho mejor el resto de lo que queda del juego y no estoy seguro si tengo que venir para acá porque que fue ese ruido ok oh quien me tiro eso quien está ahí arriba alguien me quería matar con esta piedra hello Marta que estas haciendo en la casa del árbol ok no voy a seguir a Marta porque sinceramente no tengo ninguna intención de que me asuste otra vez si hablo un poco cortado es porque what the fuck ok si hablo un poco cortado sinceramente es porque como no juego este juego hace una semana la verdad estoy un poco tenso porque no recuerdo muy bien que tengo que hacer ay déjenme acordarme un poquito según yo habían dos caminos acá y yo elegí el de la izquierda si siempre elijo la izquierda así que creo que voy a ir a la derecha en este momento si mal no recuerdo que carajo es eso es un balde que vino caminando solito eso no es bueno eso no es bueno oh hija de tu puta madre ay no me morí ok ok yo sabia sabia que tenia que haber algo en el barril ok 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 Marta hija de tu puta Marta ok si pudieran verme si pudieran sentir mi corazón en este momento se darian cuenta que estoy a punto del borde al borde del ataque cardiaco que estoy hablando ok no me esperaba eso sinceramente pensé que iba a aparecer que iba a levantar el 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 como se dice esta cosa el balde y me iba a aparecer el osito que vimos la otra vez no pensé que iba a aparecer Marta a reventarme las pelotas ok eso no es bueno vamos a ir por acá porque se ve mas alumbrado ok una cosa roja tengo que ir para allá oh wow ok ok eso aparece cuando me dice que todavía no puedo avanzar por aquí asi que supongo que tenemos que buscar otro camino vamos a dar la vuelta a ver si encontramos otro camino ah hay una luz allá y hay un camino acá vamos para el camino primero ok ok si hay algo que no me gusta de los oh 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 ok ok ah si hay algo que no me gusta de los juegos de terror es en primer lugar que la música se detenga había música recién o no ya estoy loco ni siquiera sé que estoy hablando pero según yo había música recién y ya se detuvo y eso en un juego de terror nunca es bueno y esta terremoteando ahora y otra cosa que odio de los juegos de terror sinceramente es la música se acuerdan cuando jugué a Slenderman que les conté que lo que era lo que me perturbe los juegos de terror es sinceramente la música en especial cuando se trata de pianos y cosas así y lo segundo lo tercero que odio en este juego son las puertas y acá hay una puerta no me gusta entrar en especial esta casa no hay una forma de no tener que entrar a esta casa tengo que entrar porque ahí esta la cosa roja ay no me gusta entrar a casas no me gusta entrar a casas ok yolo yolo oh oh fuck me no 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 ay no quiero sinceramente ok ok yolo oh que dije que acabo de decir odio la música en los juegos de terror ok ah ok todos mis miedos se juntaron en este momento había música de terror de fondo blablabla había música de fondo agarre esa piedrita y se detuvo la música y se abrió esa puta puerta odio la música odio que se detenga la música y odio las puertas todos mis miedos juntos esto no es bueno para Germán esto definitivamente no es bueno para Germancito ah tengo que entrar ahí cierto tengo que entrar ahí ah por dios ok que dice hay una nota ahí que dice que dice oh ok esa es mi pista para irme al carajo de acá yo me voy al carajo de acá ok oh estúpida marta mas encima no se si se han dado cuenta pero cuando entro a una casa o entro a un lugar que va a dar miedo el personaje camina muchísimo más lento de lo normal esto es la velocidad normal y cuando entre a la casa se fijaron otro terremoto si se fijaron camine increíblemente lento lo cual obviamente me perturba bastante no me gusta ok creo que podremos sinceramente creo que el juego se ve muchísimo mejor con el brillo un poquito más alto pero eso no lo voy a saber hasta que suba el video porque todo como que en youtube wtf todo en youtube cambia cuando subo el video asi que el tiempo dirá creo que tengo que ir para allá no a ver recién entre para acá si vamos a seguir por acá ok hasta ahora el susto mas grande que me he llevado ha sido la marta escondida en un maldito balde y lo peor de todo es que ni siquiera me mata solo sale a asustarme osea cual es el propósito de marta estupida marta algo raro de este juego es que según no recuerdan era una niñita la que nos esta persiguiendo es una niñita la que hay que invocar y pareciera como que fuera una anciana la que nos esta persiguiendo osea que cuando uno muere envejece tambien ok hay dos caminos pero ya esta lo rojo asi que asumo que vamos a ir para allá ehh y muchas cosas horribles le van a pasar al pobre germancito germancito no mucho bueno aqui no mucho bueno en esta cosa no mucho bueno ahhh esto no me huele nada de bien ok hay un cadaver ahi hola jeje no me quiero acercar a eso sinceramente ok asumo que voy a agarrar el hueso y muchas cosas horribles van a pasar ahhh 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 me pica que ese tipo se va a parar y me va a hacer algo ahhh ok 1,2,3 ahhh no se esta moviendo el tren se esta moviendo esta cosa se movio el tren o idea mia se movio el tren o idea mía ok yo solo me quiero bajar lo mas rapido posible de aqui ok 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 ven lo que les digo cuando estoy en una situacion de terror el personaje se mueve muchisimo mas lento de lo peor oh ok me voy al carajo de aqui me voy al carajo de aqui ehhh 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 ok cuando agarre el hueso se movio estoy seguro que se movio el tren ok ehhh tengo que ir para alla supongo no estoy un poco perdido osea agarre como que perdí la cuenta dejen de hacer ruido por favor Alex me asusta sinceramente Alex perdí la cuenta llevo un hueso osea llevo un femur, llevo las piernas, llevo los brazos sinceramente creo osea no sinceramente creo que solo me falta la cabeza que asumo que la cabeza va a estar aqui no de hecho la cabeza esta alla se acuerdan la cosa roja que vi al principio no quiero entrar aqui ok no voy a entrar aqui no voy a devolverme a buscar la cosa roja que vi al principio se acuerdan antes de entrar y no podia entrar pero ya asumo que después de haber agarrado ese hueso ya puedo ir y me ahorro la flojera de tener que entrar a ese tunel y no, no aqui ya esta obscuro ya esta todo horrible bien tenebroso entrar a ese tunel seria suicidio seria horrible, seria penoso seria una mala experiencia para todos nosotros y ustedes verian a Germán siendo violado brutalmente por Marta y creo que eso no es agradable para nadie nadie quiere ver a Germán siendo violado nadie y deja de hacer ruidos puta Marta eso es un gato ahi esta lo ven? ven la cosa roja de alla? creo que lo que mas da miedo de este juego son los sonidos sinceramente osea es una mezcla de todo pero como que los sonidos te envuelven y como yo estoy con audífonos como que a veces lo siento a la derecha lo siento que estan al lado mio incluso y me perturba un poquito y por eso ando como al en algun lugar un pasaje se ha abierto asumo que el pasaje que se abrio es este no? asumo que ahora podemos pasar por aqui ya yep! yep! ya podemos pasar ehhh vamos a investigar por aca primero antes de entrar ehhh ok, todo bien vamos a ir a agarrar este huesito que no sinceramente no confio en nada de esto es el ultimo hueso que tengo que agarrar para poder hacer la invocacion de la niña y no me huele nada bien esto ok ah 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 ok no me puedo mover Marta 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 ah 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 what the fuck Marta ah no paso nada aunque hay un poquito mas de viento ahora el viento del mal oh what the fuck oh ok en el capitulo antepasado si mal no recuerdo eso nos mato asi que que es eso verde? asi que en el capitulo pasado la experiencia de ese capitulo me dice que no tengo que pasar por aqui y hay algo verde ahi que asumo que es la forma de salir a ver que es esto verde? yopi ah ok que simpaticos osea esa cosa verde me avisa por donde tengo que avanzar oh ok sinceramente en los juegos de terror nunca pasa eso no me quiero acercar a esa cosa negra nunca pasa eso en los juegos de terror como oh oh ok ahora donde carajo voy ya se tengo que ir al puente se acuerdan del puente que lo vimos en un principio dice ah ah ahi dice el pasaje a través del puente ha sido abierto ahora solo tenemos que devolvernos e ir al puente recuerdan el primer puente que intenté pasar y aparecio Marte y me dijo NOPE NO NOPE a ese puente tenemos que devolvernos ahora y ahora ya podemos pasar y vamos a si yo mal no recuerdo ya tenemos todos los huesos y todas las piedras necesarias para hacer el ritual que hay que hacer para salvar a esta niña que nos esta persiguiendo que yo que yo hablando del rey de roma el ritual para salvar a esa pequeña niña que al parecer no nos quiere mucho pero yo estoy tratando de salvarla que dudo que la estemos salvando porque nos caiga bien sino que la estamos salvando para que nos deje de romper la pelota y nos deje de asustar asi que ahora vamos tranquilitamente en direccion al puente y esperando que Marta no aparezca y nos haga el amor por el potito o nos viole brutalmente porque ser violado por el anito no es muy bueno no es bueno es mejor cuando te hacen el amor con pasión Marta Marta si me vas a hacer cosas feas hazlo con amor por favor por favor ok Marta tenemos un trato yo voy a colaborar te juro no voy a poner resistencia no recuerdo muy bien donde era el camino al puente según yo era por acá no ahí era el bosque oscuro donde no se veía un carajo y por acá era el puente si mi memoria no me esta fallando tanto era por acá el puente porque siempre tomo el camino izquierdo en vez del derecho y al parecer siempre me equivoco siempre tiene que ser ok que carajo esta pasando aquí que fue eso la sombra que vimos allá me esta persiguiendo ahora ya tengo todos mis huesos ya tengo todas mis piedras voy a invocar a no se quien carajo y te voy a liberar de este mundo endemoniado pero si me deja de romper las pelotas lo hago si no me voy me voy te juro me voy me voy no me gusta nada esto no quiero pasar por este puente si ver películas de terror de los 90 me enseño algo es que cuando pasas por un puente o te caes o algo horrible aparece al final tienes que correr o empieza a temblar obviamente ok ok eh ya eso fue todo ok 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 yo sabia yo sabia que esto no era bueno sabia ok esa es la forma del juego sutilmente de decirnos que no podemos devolvernos y la unica opcion que tenemos es avanzar yo no estoy moviendome es el juego ok y vamos a dejar este capitulo hasta aca porque creo que ya el juego esta a punto de terminar y claramente ya no nos podemos devolver porque el puente se fue al carajo asi que la unica opcion es avanzar y creo que en el siguiente capitulo ya vamos a terminar WTF se puso a llover ahora se fijaron aplaudí y se puso a llover soy un mago denle me gusta si quieren que sigan jugando de curve forest suscríbanse que subo videos todos los dias y nada los quiero mucho y nos vemos en el siguiente capitulo para el capitulo final creo que es el capitulo final creo que les quedan uno o dos capitulos pero no se en el siguiente capitulo vamos a hacer el conjuro para invocar a Marta o a liberar su espiritu y ayudarla a que se libere de este mundo y no se que carajo suscríbanse denle me gusta a este video los quiero mucho he muerto como cincuenta y cuatro mil doscientas treinta y tres veces ahí esto no es justo no es justo no es justo eso no es justo ok control ok 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 ok